Yo fui creciendo en Miranda Agüerde es el 36 Pero fue en el 37 Aquel famoso batey Y aunque yo no lo recuerde Y el sol por primera vez Recuerdo que con mis padres Mis abuelos, mi familia Y junto a todos los niños En los ríos me bañé Los lindos cañaverales Y los pangos que probé Ay, qué añoranza Siento yo por mi viñez Por los lugares Que tantas veces pasé Pasaba por Palmarito La cantera, el vigial Por Baragua, Pilarito El cuarenta y dos ciego ahí Te juro que al 37 Nunca lo podré olvidar Hay un lugar En ella que el 37 es Yo te lo digo hermanito Que el 37 lo es En ella que el 37 es Recuerdo que con mi padre Reinaldo En los ríos yo pesqué En ella que el 37 es En la poza de las garzas Y del hogar también En ella que el 37 es Qué lindo yo recuerdo Aquellos días Que con Pedrito jugué En ella que el 37 es La cantera, el 300 es Y el 37 es Y el 37 es Subtitulado O Argent, el 37 es Y la cantera, el 37 es Y la cantera, el 37 es Y la cantera ¡Vaya going다가 X除 Gozando, bailando, guarachando Ay, yo no, no digas de mi pan, de mi niñez Pero que mira, niña, mira, mamacita linda Ramiro, mire, mire, mire Vaya la gente del Cuatro Tendenza, Calle Nueva Para mi gente de Chibirigo también Después del 36, ¿quién va? Mi barrio y mi bate iguales ¡Vamos! ¡Alegría! ¡A la gente de Canadá! ¡Alegría! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.